México despierta esta noche Levante ese aplauso a Cristo por su presencia en este auditorio Y clamemos por México Dale fe y esperanza a mi país Ilumina Señor No permitas que esté lejos de ti De tu amor necesitar Hazle ver que el camino eres tú Guarda en tu corazón En el nombre precioso de Jesús Diga conmigo Te pedimos Señor ¡Vamos Oaxaca! Bendice su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a Oaxaca A cada instante Y a su presidente Y a sus gobernantes Échale Échale Que Dios bendiga a todos los municipios de Oaxaca Que Dios bendiga a su gente Donde está esa gente de Oaxaca Que ama a Cristo Que ama a su palabra Con tus ojos en cada amanecer Cada vez que despierte en México Y tu mano preciosa en cada ser Santifica Señor Santifica Señor No permitas que esté lejos de ti Ahora dígalo conmigo Guarda en tu corazón En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús Dígalo Te pedimos Señor Bendice Bendice su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente Bendice a su gente Y a cada instante Y a su presidente Y a sus gobernantes Dígalo conmigo Y a su presidente Y a sus gobernantes Sí Señor Bendice a México ¡Levante ese grito de México! ¡Levante ese grito de México!